¿Cómo recuperar historias archivadas en Instagram? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para hacer esto, simplemente ingresarás a la aplicación Instagram, una vez aquí irás a tu perfil en la parte inferior derecha, y ahora irás a las tres líneas en la parte superior derecha. Aquí irás donde dice Archivo, en la sección Cómo usas Instagram. Como ves, este es el archivo de historias. Aquí verás todas las historias que has compartido a través del tiempo. Para recuperar estas historias, simplemente seleccionarás una, y aquí irás a los tres puntos en la parte inferior derecha. Ahora solo irás donde dice Guardar foto. Y de esa forma habrás recuperado esta historia, y estará en tu galería. Y eso es todo chicos. Si les gustó no olviden dejar un comentario, un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.